Una vez tuve una cita con una nena bonita y me dejó esperando Cuando la volví a ver, le pregunté lo que pasó y se me quedó mirando Oye, mira lo que pasa, que esa tipe está quemando Eh, mira como mira, ven, ven Sí, señor, que esa tipe está quemando Sí, señor, que esa tipe está quemando Sapa, sapa, sapa ¡Echa de valla! Sapa, sapa, sapa ¡Ya me lo bombaron! Sapa, sapa, sapa Después me casé con ella y un niño y que venía Yo estaba tan contento de que un padre yo sería Pasaron los nueve meses y el niño no aparecía Oye, mira lo que pasa, esa tipe está quemando Eh, mira como mira, ven, ven Sí, señor, esa tipe está quemando Sí, señor, esa tipe está quemando La H.B. donde un doctor porque no podía Y cuando la examinó me dijo así Oye, mira lo que pasa, esa tipe está quemando Eh, mira como bailando Eh, mira como baila, ven, 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 ven Sí, señor, esa tipe está quemando No sé nada, esa tipe está quemando Sí, señor, esa tipe está quemando Sí, señor, esa tipe está quemando Está como un pan caliente y el ratito de planchar Sí, señor, esa tipe está quemando Que si le sigo la corriente Que si le sigo la corriente a mí me va a contar Sí, señor, esa tipe está quemando Sí, señor, esa tipe está quemando